¿La conferencia? Bueno, para hablarte sinceramente te voy a decir que sí, algo me ha tocado, no sé qué fue. Dicen que... pero me llegó. Dicen que el Espíritu de Dios me tocó porque... Claro mío. Siento en mi ser que no, que... Que el cigarro... no, 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 no quiero más. Un cigarro me lo voy a... No, 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 no. ¿Qué es eso? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ay, vaya, que no hay gracia por otra gente con él. Gloria a Dios. Gracias, señor.